¿Por qué no habló? Pues a mordial. ¿Qué es lo que tiene disponible? ¿Es que no nos vamos a quedar todos aquí? ¿Es que no nos vamos a quedar todos acá? ¿Cuántos caben? Solo 15 y 2 en otro lado. ¿Podemos ver el espacio que tiene la cama? A ver si nos acomodamos. Vaya, por eso, entonces lo que podemos hacer es esto. Quedamos 15 y yo y 2 en otro lado. Es que de acá a ver, cabemos. No dejas, no dejas. Ahí está chiquita que aquella. Y ni baño de tener. Ah, que ya no tienen ni baño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calla, le fuimos a ver ahí. Pero tiene la montaña cerca. Ah, es cierto. Ahí va, ahí está. Ah, ahí fue. Entendí, entendí. Pero ¿y que no hay más cabañas? Ella dice que tiene agua. Ah, pero dijo que para allá no iban a mandar. Para las de allá. Para las de allá. No estaba mandando. Por eso. Ando presión en el tanque. ¿Solo esta tiene o no tiene en otro lado? Es que la de la tienda ya fuimos a ver y también la vamos a agarrar. Vayan todos, no vayan todos. Vayan todos, no vayan todos. ¿Solo quédense todos afuera? Sí, sí. Por favor, después si quieren usar la mascarilla. Nadie sabe, ¿verdad? Sí, nadie sabe. No nos tenemos que confiar usted. Me de confiar. ¿Son dos habitaciones entonces? Sí, estas son dos. Quítate, chuga. Toda tu lomo sale, hijo. Permiso, se dice. Se dice quítate. No, sí, se pasa. No, pero quítate. Sí. ¿Pero suya entonces solo esta tiene? ¿Solo estas dos? Sí. O sea, solo estas dos habitaciones. Si no le derrumbamos la puerta usted. Yo hay bueno para eso. No, no, no. Vamos un poquito a pesar. Después se la apagan al señor. Vaya, vaya chuga, dale. Vaya, pasa, ¿qué más? Ahora la chapa se veía. No, toda la puerta, toda la cabaña. No, 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 no. ¿Qué te estás pensando aquí con la mona? ¿Igual a la otra? Sí, igual a la otra. ¿Solo una cama también? Sí. Ok. Aquí podemos caber una, dos, tres. Es que aquí no, oye, aquí nomás. Aquí solo para día para los niños de Yancey. Y nosotros los guerreros vamos para aquel lado. Ahí sería. Unas casitas que salen de lámina y salen así. ¿Ah? ¿Garrarías solo una? No, no sé si el precio es lo mismo o dos. Ese tiene baño. Ah, sí. Creo que no sabe por si es para. Sí, va. Tiene lucha también. Sí, va a la cagasta, va, ¿no? Es que no venimos a baño. ¿Qué es baño? Aquí ella está. Adiós. Gracias por todo. Que vaya bien. Que le vaya bien. Mucho gusto. Saludos, Rachel. Saludos a la de rojo. Y en esta sí hay. Sí, ahí salen. Y allá se lo hundo. Es todo lo que dijo. ¿Por turno va a tocar? Con gran poco. Ah, sí, va. No, no me estás obligando por cargar yo. Por el teléfono. Por el video, no, hijo. O sea, yo aquí. ¿Qué me va a importar? No, la cámara rápida. Carga, baja, manda. ¿Qué me va a importar? ¿Quién va a dar el teléfono aquí? ¿Toma? Vaya, permiso, permiso. Una mascarilla de maleducado. Así es. Mira, las mascarilletas no son blancas. A ver, yo botaba ahí en el micro. No sé, yo tengo de esas. Esas blancas. Ahí está. No, son feas, pero sí. Sí, ya está. La que en el cará social trae con la comida, es el maduro. ¿Ah? ¿Ah? ¿La de Amelito? ¿Cuánto sería? Esa le cuesta 60. ¿Por las dos? No. Cada una. Cada cuartito. ¿Y lo menos? 30. 50. 50. ¿Y cada una? ¿Qué cara sacó aquí? También cara. ¿Qué cara sacó aquí? ¿Qué cara sacó aquí? No. Y aparte de aquella del otro lado, y esta, ya no hay nada más disponible, ¿verdad? No. Ninguna. ¿Y abajo qué? La de abajo no. No, es que allá hay restaurantes. Y la otra estaba ocupada, dijeron, la que estaba allá, por donde está la tienda. ¿Donde íbamos siempre? Este, quiero ver. Vale, una definitivamente, sí. ¿Y este es el baño para las cabañas? Sí. Pero igual lo ocuparían, no lo sé cuánto. Ajá. Porque se quedaría en la tienda. ¿Y cómo nos vamos a bañar? ¿Ya creen que 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 nos vamos a bañar? ¿Cómo se nos bajaba en el pantalón? ¿No? Sí, señor Aguapule. Sí, a ver. Bien caliente el agua ahí, men. Sí. Va, entonces ya van a entrar las cosas. Tiene califán. Aquí quedaría usted, ¿verdad? Vamos a otro allá. Vamos a aguantar frío, es bueno. ¿Ustedes vienen con más? Vamos a aguantar frío, es bueno. No, ustedes vienen. Vamos a aguantar frío. Si no, vamos a dormir toda la noche, hijo. Nos quedamos allá. ¿Cómo se va? ¿No se va a cabo? ¿Por eso aquella? ¿Vaya? ¿O se va? Permiso Es que Solo una Solo una 50 Vamos allá nos caemos todos No, es que esta más cómoda Si, más está muy Está bonito No hombre, si hay Que más Solo ponemos cochinetas Las coches que hemos traído No, así que Nos atrasamos ¿Qué más? Hasta que se los abren Me han dicho que si Se lo hará para castear Ay, para castear Hasta la cara ¿Qué hace? No, es que no veo Un montón de bolas de papel ahí Y no la podemos limpar Nosotros, si Somos un montón de gente Sí, pero allá Igual Solo ahí en bazucarno Va, entonces Mira aquellos dos chuchos Uno solo con otro Hermino, dos unidos Lo malo es que Una cama tienen Estos cuartos Solo una camita Tienen, chiquita Solo una Imagínense, 50 dólares Por una cama Y 60 Así son en el pital Siempre le hemos dicho eso De que nos vamos a tocar Las puertas y ni abren Como la ave dijo Vea, aquí van y no sé qué Dijo la ave Aquí no podemos venir a bañar Y por eso dijo Se me olvidó Que ya andaba allá Y ya voy yo Y ya voy yo Y más que Y más que Es el Simán Sí, ocho Mejor que Me ha prevenido No le va a llegar eso Tal vez Vamos la primera No le va a llegar Y yo te quiero ver A vos Te quiero ver Con corona Te quiero ver Un suero No aguantar Vamos a ver Ahora siento Lo que siente la Nayeli Cuando la joden Con la besi No se siente el 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 Vamos a confirmar La que es Tal vez la joden Para la casa Vamos que tiene segura La camita Vamos Ahí tiene razón No, sí, vamos Ya pues Va, entonces Solo una Y aquella Va con ese Y ahí como Y si acaso Necesitamos más O sea, necesitamos más Ahí Ahí estamos De Nayeli No llegamos A aguantar No, usted cree Que le va a salvar El frío No le salva El frío No le aguanta Caloro No le aguanta No le salve El frío Le salve El agua Pero no El frío Pedí la llave Y vayan Buscándose La llave Antes que vaya Ahí Porque esta maestra Repugnante Le vaya No vale Pedí la llave Antes que vaya No No Pero Por eso La van a agarrar Vamos a ir acá El piso Para apagar También allá Uy, ya se casi Me cano A la orilla Lulú Lulú Perdón No quiere decirte esto ¿A quién? Ah Vamos a ir al soltario Guardemos calés Porque más tarde No vamos a necesitar Rosy Sí Porque miren Yo desprecio ¿En qué? Te aprecio el chúcar Y me dijo Anda ¿Qué pasó? ¿De árabe? De árabe 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 Corre 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 Soldado Un, Dos, Un, Dos, Dos, Tres Un, Tres Tres Un, Dos, Tres A que era llamado ¿Qué tienes? ¿Dale vos? ¿Qué te vas a poner maleta? Un guambe Viene más público, más gente, al pital A disfrutar ¿Quién es la que venía? ¿Ah? ¿Sí? Es que sea cualquiera lo usa, es un insecto Cualquiera lo puede usar Lulo pregunta que por dónde vamos Lulo, vamos para la casa Lulo, vamos para la casa ¿Aquí está la lefina? No, Lulo, aquí sí Ya quisiera Lulo que no fuéramos para la casa No, que ya estoy metido Más bien Lulo, nos vamos Lulo, ya 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 nos vamos con la casa Lulo, ya nos vamos con la casa Ya nos vamos con la casa Ya nos vamos con la casa Ahorita vamos Ahorita vamos a apiar las cosas Ya Pues si las vamos a agarrar Supongo que sí ¿Pero te irá a confirmar primero allá? Sí, por eso Para después apiar este gran desorden Porque hay gran desorden Ya sabemos que sí Y ya solo le hacemos a muchachos Y ya llevamos las cosas Hay que pagar Y después volver a subir ¿Y qué te preocupa eso, Nayeli? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿Por qué no nos quedamos en las chapitas? ¿Ya bajo el carro? Sí, ahí le hubiéramos quedado Bien ahí El problema es que allí no hay donde Lo que pasa es que allí se van a mover todas las cosas Cada vez que va a llover fuerte Ah, si cuando se terminara No debería hacer cocinar Y después me quedo Vale, entonces regresamos al siguiente video Sí, regresamos al siguiente video Ya con todo El camarón sí, mae Tiene pa'l frío